La unidad especializada en tabaquismo de la Comunidad de Madrid es una unidad que cumple fundamentalmente tres tipos de funciones. Una función asistencial, una función docente y una función de investigación. El tratamiento que nosotros siempre prescribimos es una mezcla de apoyo psicológico, de tratamiento psicológico, de mayor o menor intensidad dependiendo de las características del fumador y de tratamiento farmacológico. Y después hacemos un seguimiento a lo largo de un periodo de 8 a 12 meses. Ventajas que tiene el abandono del consumo del tabaco son muchas. Desde unas ventajas que aparecen de manera inmediata, como son fundamentalmente que hay una mejoría de la capacidad de hacer ejercicio físico, una mejoría de la capacidad respiratoria, una mejoría de los sentidos, tanto del sentido del gusto como del sentido del olfato. Y sobre todo, yo creo que la ventaja que más es palpable por el paciente es que hay un aumento muy significativo de la calidad de vida. Tengo una bronquitis crónica producida por el tabaco, entonces la última que tuve, me duró un mes justamente la bronquitis a base de antibióticos, lo pasé verdaderamente mal porque no se iba con nada y bueno, pues a raíz de eso decidí dejar el tabaco, que está costando, porque la verdad está costando, pero bueno, con el tratamiento y con la ayuda de ellos, pues efectivamente llevo sin fumar ya unos días y entonces, bueno, pues espero conseguirlo.